¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Atentos al nuevo servicio que va a traer Microsoft a sus usuarios Y es que Raywayne es un servicio de suscripción que permite jugar a juegos de PC en nuestra Xbox One Atentos, amigos, pues bien, la gran ventaja de que va a llegar con una app para la Store de Microsoft Raywayne no requiere que nuestro PC tenga un hardware suficientemente potente para reproducir los juegos Ya que a través de los servicios que ofrece la app, el streaming funcionará sin problemas Además, la compañía asegura que la latencia es mínima y que no afecta al rendimiento de los videojuegos Como novedad en el desarrollo de Raywayne para Xbox One En el nuevo post a través de Twitter oficial de la app, hemos podido ver cómo será la interfaz de la app En Xbox One, además, nos ofrece la posibilidad de participar en la beta privada que tendrá lugar muy pronto Además, si se cumplen los planes de la compañía en el segundo cuatrimestre de este año 2019 Podremos disfrutar de nuestros juegos de PC vía streaming en una Xbox One Lo que amplía las posibilidades del catálogo de la consola de Microsoft ¡Poo! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble, amigos! ¡Increíble! Estas cosas solamente suceden con las consolas de Microsoft y no con las consolas de Sony, ¿verdad? ¿Fanboys de Sony? ¿Qué pasa? Que con vuestra cucarastis son 4 no podéis jugar a los juegos de PC, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Ahora sí que... ¿Ahora quién va a tener más juegos exclusivos? ¿Microsoft o Sony? Vamos a tener todo el catálogo de PC Vamos a tener también los exclusivos de Nintendo ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble, amigos! ¡Es increíble! Microsoft es, sin ninguna duda, la mejor compañía de videojuegos Es la compañía que más servicios y más opciones ofrece a los jugadores Así realmente es que uno está muy contento con Microsoft Realmente me alegra saber que Microsoft ofrece un montón de posibilidades a sus jugadores En serio Tenemos el Xbox Game Pass Ahora vamos a tener también títulos de la Nintendo Switch Ahora también vamos a poder jugar a los juegos de PC que tengamos en la biblioteca A través del streaming en nuestra Xbox One En serio ¿Qué más nos puede ofrecer Microsoft? Entiendo que los fanboys de Sony realmente estén ardidos Porque ellos siempre decían ¡Tú, tú, tú, tú! Es que la Coca-Cola Station 4, perdón, la PS4 Tiene dos o tres juegos más exclusivos que la Xbox One Pero ahora ya ni es que ya los fanboys de Sony ya no van a poder decir ni eso En serio ¡Ja, ja, ja! Tienen que estar Más jodidos, pobrecillos, en serio, pobrecillos Y ahora cuando llegue este E3 2019 Y Microsoft presente La Xbox Anaconda Y la Xbox Lojar Ya se acabó, en serio Ya los fanboys de Sony Se meterán en la cueva Y creo que ya no saldrán hasta la siguiente generación No, hasta la otra generación ¡Ja, ja, ja! Es increíble, en serio La verdad es que estoy muy contento Estoy muy contento Porque Microsoft está haciendo las cosas muy, pero que muy bien La llegada de Phil Spencer a Microsoft Y sobre todo al departamento de Xbox Ha sentado de maravilla, amigos Ha sido lo mejor que le ha podido pasar a los usuarios de Xbox One Y lo peor que le podían pasar a Sony y a su Coca-Cola Station 4 Estoy totalmente convencido Que con todas estas nuevas opciones que ofrece Microsoft Con todos estos nuevos servicios Con la retrocompatibilidad Con todos los nuevos estudios que ha comprado Con todos los nuevos juegos exclusivos que vamos a tener Vamos a arrasar la siguiente Next Gen, amigos Vamos a ganar la siguiente Next Gen Apostar por el caballo ganador Ese es Microsoft, amigos Ese es Microsoft La compañía que sí cuida a sus usuarios La compañía que sí escucha el feedback de sus usuarios Aprende, Sony Aprende a cuidar a tus usuarios Porque como no aprendas rápido Muchos que ahora tienen la Coca-Cola Station 4 Se van a pasar a Microsoft Y entonces es cuando Sony va a llorar Llorará porque ya no le entrará dinerito Porque ya sabéis lo que le gusta a Sony, ¿verdad? ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno, amigos Hasta aquí la gran noticia Dentro de muy bien poco Vamos a poder disfrutar de todo el catálogo Que tenemos en nuestro PC En nuestra Xbox One Para vosotros, jugadores Y bueno, amigos Lo de siempre Reventad el botón de like Para que se entere Hasta la última cucaracha De la faz de la tierra de Sony Compartid el vídeo Y dejadme en los comentarios Que os parece esta nueva novedad Para los usuarios de Xbox One Increíble, ¿verdad? Y como dirían los fanboys de Sony a Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós